Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia. En Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son. Saludos amigos, bienvenidos a este programa Las noticias como son. A este segmento de la tertulia de Las noticias como son. Que como siempre presentamos José Luis Ramos y quien les habla Amado Gil. Sí señor, que tal como siempre, el agradecimiento que estén con nosotros. Bienvenidos a otro día más de programa. Así que mantenga la sintonía. Claro que sí, también como siempre hacemos nuestro agradecimiento a los que nos escuchan a través de la radio. Onda corta, onda media por supuesto. Y claro, los que aquellos que nos logran ver a través del internet. Cuando digo internet, digo nuestras plataformas digitales. Sobre todo Facebook y YouTube. Así que intenten por YouTube. Lo decía Michelle Suárez hace poco en el programa. Que es bastante fácil de bajar. Los que tengan acceso, claro está, a los datos móviles y al internet. Bueno, pues nada. Hoy tendremos, ¿qué tenemos para hoy? Bueno, un profesor de la Universidad de La Habana desestabiliza la mesa redonda con una lección de patriotismo. Y por cierto, se hace viral en redes sociales, periódicos digitales. Así recogemos la información de 14 y medio. Y pondremos a consideración, pues, el sonido, la voz del profesor Fabio Fernández. Claro que sí. Como todo lo que se hace viral tiene distintas opiniones, pues, vamos a ver cuál es la opinión de nuestros invitados con respecto a esto que ha hecho este profesor. Algunos lo consideran valiente. Otros, de otra manera. Ya esperen. Después, el nuevo embajador de Estados Unidos ante la OEA, Francisco Mora, pide mantener la presión a Nicaragua, Venezuela y Cuba. Fran Mora es un cubano, cubano americano. Fue durante la administración de Obama, tuvo cargos también en el gobierno. Ahora es el embajador ante la OEA. Y, bueno, vamos a ver lo que ha dicho. Y Europa impulsa a creación de tribunal especial para juzgar a Putin y sus aliados. Las propuestas de Europa. Sí, señor. Y lo vamos a analizar con Pedro González Reynoso. Como todos lo conocen, uno de nuestros tertulianos se encuentra en Caivarín, allá en Villa Clara, periodista, escritor. Y también con Michel Suárez, nuestro corresponsal en el viejo continente. Con Michel, por supuesto, está en Madrid, España, en la fría. Me trabé porque iba a decir en la fría Madrid, allá en España. Así que con ellos dos, a Tertulia, Juan. Tertulia. Las noticias como son. Bueno, lo que sí sabemos es que Caivarín no está tan frío como Madrid. Saludos, Pedro. ¿Cómo estás? Exactamente. El calor del trópico es fuerte. Suele desafiar los ataques del imperio. Incluso los que son los frentes fríos que pretenden enfriar la temperatura nacional que baja y sube, tú sabes, al arbitrio de los sucesos que acontecen sobre esta isla cárcel, como le llamo yo. Increíblemente. Michel, saludo. ¿Cómo andas? Bienvenido. Ahí sí hay frío. Sí, bien. Casi me acuerdo aquello de Victoria Moral, aquella señora que se invocaba a cada minuto en el periódico Grama o escuchando a Pedro González allá en Caivarín haciendo un simple entre el clima y el lenguaje político predominante en nuestro país. Un abrazo para Pedro en Caivarín. Qué bien. Lo propio, Michel, lo propio para ti. Vamos a las noticias. Sí, señor. Ninguno de los asistentes al programa Mesa Redonda transmitido el pasado viernes 13 por la televisión cubana pudo disimular el asombro cuando el profesor de Historia de la Universidad de La Habana, Fabio Fernández Batista, afirmó ante las cámaras que se ha perdido el orgullo por ser cubano. Fernández Batista inició el debate atribuyendo el patriotismo cubano a un nacionalismo sano que puede verificarse en toda la historia de la isla. Su intervención se atuvo inicialmente a los conceptos que se manejan en la Universidad de La Habana, donde es profesor titular. Sin embargo, exigió rápidamente una comprensión más flexible del patriotismo, no reducida a lo geográfico. Tenemos sus declaraciones. Vamos a escucharlo, vamos a escucharlo y después vamos a comentar. Esto lo dijo este profesor de Historia de la Universidad de La Habana, Fabio Fernández, como decía José Luis, en la Mesa Redonda del pasado viernes. El patriotismo cubano hoy está siendo impugnado. Es evidente, por lo menos para mí. Se ha perdido el orgullo por ser cubano. Yo todos los días tengo acceso a los estados de WhatsApp de muchos de mis estudiantes, que tienen mis contactos y yo los de ellos. Y hay muchísimos estados en tono de chiste que comparten mis estudiantes que la matriz central es qué terrible haber nacido en Cuba y qué feliz voy a ser cuando no esté en Cuba. Y eso es una matriz cultural conectada con un escenario real, concreto, que explica que ahora mismo puede haber gente cruzando el río Bravo rumbo norte. Son problemas objetivos que están ahí. Y para mí, la combinación respecto a cómo construir un proyecto de país exitoso, próspero para sus ciudadanos, capaz de entender la pluralidad y la diversidad que marca la realidad que es Cuba, al mismo tiempo, ese patriotismo está impugnado por la profunda crisis que ahora mismo marca la realidad del país. Porque el patriotismo no podemos conectarlo exclusivamente a la idea de la resistencia heroica y aquí estamos resistiendo como los mambices. No, 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 no. Eso es patriotismo y es un componente importante del patriotismo. Pero la patria también es construcción de futuro, cristalización de sueños, realizaciones colectivas. Y el orgullo de ser cubanos se construye no solamente desde la alusión al pasado glorioso vivido, sino también desde el presente y el futuro de éxitos y de prosperidad que podemos materializar. Esas son, esto, repito, los que sintonizaron el programa, es las palabras del profesor Fabio Fernández, profesor de la Universidad de La Habana durante la Mesa Redonda del viernes 13. Estaban hablando, el que conducía a la Mesa Redonda era Oliver Zamora Oria. Este periodista lo interrumpió, trató de arreglar lo que estaba diciendo el profesor, lo mantuvo un ratico fuera, después el profesor retoma la palabra, incluso llegó a decir que en Miami podían haber más patriotas que los que caminaban por las calles de Cuba. Lo llegó a decir de esa manera. Yo puse nada más, o hemos puesto nada más que un fragmento, para no hacerlo tan largo, ¿no? Pero dijo más. Claro, fue una Mesa Redonda titulada, Reconocidos académicos y periodistas debatirán en la Mesa Redonda sobre patriotismo, conformación y manifestaciones en la sociedad cubana. Vamos a pasar a escuchar a Pedro González Reynoso. Yo creo que dar por sentado que este evento de la televisión ha sido espontáneo, en el programa élite de la televisión, digo yo, que es de la dirección política del país. Así que parecería un suicidio, y hasta ciudadano, porque un comentario posterior de Alnecio, ese vocero alternativo, indica que todo era parte de un programa y de un plan más vasto. Bueno, apoyar públicamente al profesor desfusado no es una nueva táctica ni un signo alguno de democratización en la isla. No es una verdad salida de las entrañas, sino una verdad media para encubrir una mentira completa, o intentar encubrirla con apaviento. Pero más allá de un plan, vemos en Fabio a una de las últimas figuras que con cierta presentabilidad le queda al régimen. Fabio, el que no condenó la represión del 11 de julio, sino que la excusó, que defendió las palabras de los intelectuales de su silla de cátedra de los estudios de pensamiento de Fidel Castro a la Universidad de La Habana, es el mismo que dio la espalda a su compañero de cátedra, Leo Fernández Otaño, cuando lo expulsaron por ser humano antes que académico. Fabio, el firmante de la Carta de la UNIAC a favor de la reciente represión política, entonces ahora es disidente. En la mesa redonda. Bueno, de verdad es que no hablen de patriotismo, sino de patrioterismo, que es lo que yo interpreto en sus palabras, que es el concepto abstracto. Digan en cambio allí que los recién nacidos mueren por bajo peso y desnutrición, porque las madres cubanas se mueren de hambre, que hablen de la eficientísima y cuasi estampida seguridad del Estado, que está también sumida en algo de escasez, que admitan el Código Penal anda empujando el éxodo, que hablen del fracaso brutal y descomunal de las mentiras exagenarias, que la revolución murió el mismo día en que triunfó, del totalitarismo de izquierda que nos sume, y de los promedios de presos políticos que crecen a razón de 30 casi por mes y que ya superan los miles, 1057, para ser exactos. En una lista que ante el Obama del año 2015, Raúl posando de actor desconocido. En una mesa redonda hace unos años, el difunto Esteban Morales habló del mismo asunto, es egoísta y ahí hubo un silencio sepulcral. Estos pistoletazos en medio del concierto, como decía Stendhal, ocurren cada cierto tiempo en Cuba, como puestas en escena, pero todas oriundas del Comité Central del Partido, que absolutamente supervise y promueve todo. Aquí no hay espacio para la improvisación. Esto no es palmas y cañas. A pesar que se les escapa algo, es cosa de ingenuo. Las preguntas que recientemente formuló Cristina Escobar en la reunión de algunos periodistas son también eso. Si las declaraciones de Raúl en la Asamblea Nacional en agosto del 94 sobre la mentira y otros males de los cuadros y dirigentes, también. Las de Fidel en la Universidad de La Habana sobre la posibilidad de que la revolución se autodestruyera por la bule y la desigua de sus cuadros, fue evidente. O el sonado montaje en contronazo de Abel Prieto, Melenudo e Inverbe entonces, a propósito de su chiste ruso, poco antes de nombrarlo ministro nada menos. Recién están las de la inefable Díaz-Canel sobre la inexistencia de alimentos, pescados y vacas, a pesar de las leyes que procuran fomentarlo y su empuje inútil. Todo marcha según un guión requete bien estudiado. Casi siempre en los congresos de las organizaciones políticas y demás hay alguna declaración discordante, con el obvio ánimo de patar frente a una crisis, sea inmediata o inminente. Nada de esto es en verdad noticia. La noticia sería que hicieran algo para cambiar toda esa absurdidad que se repite como un mantra. Porque existe el gran precedente de la manipulación mediática nacionalsocialista en nuestro caso. La historia en Masolvera no fue realmente un alegato, sino una compilación sinóptica de otro más antiguo, foráneo y también extenso. Recuerdo que mi lucha tenía unas 400 páginas y al que el comandante añadió sus estadísticas nacionales. Lo redactó Adolfo Hitler nada menos que dentro de una presión privilegiada y era 1924. Le concluyó con un alixergo luminoso en medio de una oscuridad muy criminal. Ni los ojos todos más abiertos ven, ni todos los cerrados duermen. Eso fue lo que vimos, una suerte de show y nos divertimos y la pasamos bien frente al televisor viendo esta pantomima de disidencia. Es mi opinión que la frase orgullo de ser cubano para el régimen significa orgullo de ser comunista y todo estará dicho. Un comentarista, la nota oportunista del necio, dejó dicho lo que sigue. Esto sí lo estoy leyendo. La nacionalidad es una formalidad política. La patria es una experiencia humana. El patriotismo es un constructo en función de intereses políticos. Los signos son compases para el adoctrinamiento. Las banderas son trapos para enjugar lágrimas y sudario de muertos inútiles. La historia es literatura de vencedores. He dicho. Bueno, ahí está. Esa es lo que ha descargado en este momento nuestro tertuliano, Pedro González Reynoso. Yo quiero verlo de otra manera. Yo quiero verlo como que este hombre ha dicho algo que le salió de adentro. Claro que habría que esperar. Yo sé que lo que Pedro González nos ha expuesto aquí, incluso con parte de la historia de este profesor Fabio Fernández. No lo quiero relacionar en este momento con lo que dijo en la Mesa Redonda. Yo quiero quedarme con eso que dijo y además viendo la reacción de las otras dos mujeres que estaban en la Mesa Redonda y del propio periodista Zamora Oria que estaba dirigiendo la Mesa Redonda, me parece que ahí hubo un poco de incomodidad en un momento determinado. Yo creo que lo que dijo es cierto más allá si lo dijo por diseño o si lo dijo por impulso personal. No sé si fue diseñado o no. No me atrevo a decirlo, la verdad. No, la pregunta que muchos se hacen es formaba parte del guión de la Mesa Redonda. Por eso, si fue por diseño. Estuvo autorizado. Pero qué más da que diga lo que dijo si Silvio Rodríguez, por ejemplo, y lo acabo de buscar aquí, el 29 de agosto del pasado año, dijo, el pueblo va a acabar enfrentándose al gobierno. Se están diciendo muchas cosas en Cuba. Qué bueno que salgan, que se les permita. Pero, como dice Pedro, hay que tener un poco de cuidado. Y, por cierto, antes de pasar a Pedro y a Michel, el humorista cubano Ulises Toirat se hace precisamente eco de esto. Dice, el profe haló por la realidad práctica y sin desafueros ni estridencias dibujó una realidad para la mayor parte de los que vivimos dentro de Cuba. Cuando a los hijos de un país se les hace precario vivir en él. Cuando su ideal de vivir es irrealizable. Cuando este sentimiento de frustración entre ideal y realidad se sostiene durante tantos años que impiden en una vida la realización de esos ideales de vida o, por lo menos, la tendencia de las herramientas y posibilidades de alcanzarlo. Bueno, cuando una y otra vez se escucha que ahora sí y resulta que no y al cabo de los años los mismos que dijeron ahora sí te dicen que en este momento estaban equivocados pero ahora sí otra vez. Bueno, cuando prosperar se hace imposible. Es imposible inorgullecerse de ser hijo de este país. Y lo digo bajito porque él lo dijo así. Yo adoro a Cuba, dice él, yo adoro el lugar donde nací y sangro día a día por ver el orgullo de ser cubano en una ilusión imposible de colgarse al pecho. Yo sigo creyendo que el ver el vaso, quiero ver el vaso medio lleno y no medio vacío. Y si cada vez que hay una de estas verdades lo vamos a matar, no sé. No, al contrario, yo no lo mato, fíjense lo que yo dije. Vamos a ver. Yo me alegro que salga él y que salga así y que salgan todos. Bueno, si veíamos al propio como señalaba Pedro, vamos con él nuevamente. No, a Michel, a Michel que no ha hablado. Y de Azcanel reconociendo que el país está rodeado de agua y no hay pescado, por ejemplo. Bueno, a ver Pedro, que creo que querías, me dice la productora y el técnico que querías decir algo. No, quería decir que yo como tú tengo la esperanza que ojalá existiera el disenso en lugar del diseño. Claro que sí, del diseño. Como contraposición al diseño oficial existe el disenso. Yo soy el primero que celebraría entusiasmado esa eclosión, pero me resulta arduo creerlo con la experiencia vivida de 64 años que llevo en este sistema. Sí, lo estoy viviendo día a día. Pero bueno, quiero escuchar a Michel. Sí, sí, vamos. Vamos con Michel. Una visión más fría. Una más fría. Vamos. Tal vez no. Cuidado. No, más fría por la temperatura. Ah, bueno. Michel. Yo realmente no estoy en capacidad de asegurar si estaba guionizada o no esa participación. Lo que yo sí sé es que lo que dijo el señor Fernández le ha gustado a la gente. Bastante. Le ha gustado a la gente llana en Cuba. Entonces yo quiero centrarme en ese aspecto. Si bien es cierto que cuando Raúl Castro llegó al poder dijo cosas que le gustaron a la gente y que luego fueron humo como lo del vaso de leche y todas estas cuestiones que de forma populista Raúl Castro utilizó en su mensaje de acercamiento al pueblo cubano después de la muerte de Fidel Castro y que luego hizo todo lo contrario para que hubiese realmente un vaso de leche sobre la mesa. Son dos planos distintos. El del ejecutivo, el del hombre que manda, el todopoderoso de Cuba, el dictador actual, la familia que dirige el país y de un académico que puede o no ser utilizado para enviar un mensaje. Sea cual fuere la situación, lo cierto es que se ha viralizado ese mensaje porque ha dicho una verdad, algo que todo el mundo sabe perfectamente, lo que pasa que en el sistema cubano no se concibe otro modo de pensamiento que la patria es un partido, como dijo Pedro Meurice hace 25 años, ¿no? A propósito, en la misa con Juan Pablo II frente a Raúl Castro en Santiago de Cuba. Entonces, este tipo de mensajes a la gente les gusta porque se sale de lo habitual. ¿Cuáles fueron sus intenciones? Eso es otro asunto ya. Se lo mandaron a decir otro asunto en el cual hay que tener también en cuenta que el régimen cubano se ha apropiado del lenguaje occidental, para decirlo de algún modo, y ha utilizado las palabras derechos humanos, democracia, para sus propios intereses. Lo cierto es que hoy no. Hace 40 años que pocas personas quieren ser cubanos. Desde el Mariel, desde la Embajada del Perú, desde los fusilamientos, hay mucha gente que cada vez más ha querido dejar de ser cubano e intentar un futuro mejor en otro país. ¿Quién tiene la culpa de que esto pase? Eso le faltó al profesor, ¿no?, en su discurso para cerrar. Yo soy poco amigo de las teorías de la conspiración. Hay quien dice que el discurso es a propósito de la delegación de Estados Unidos que está en Cuba y que forma parte del lloriqueo del régimen cubano. La continuación del lloriqueo que empezó en China y en Estambul y ahora sigue con esta delegación. Yo soy poco amigo de las teorías de la conspiración salvo que tenga información que diga lo contrario. Por lo tanto, no creo eso. Lo que sí sé es que este profesor tiene antecedentes de participación en la represión en la Universidad de La Habana, como ya se ha dicho, y que además le faltó hablar de las causas. Estaba hablando de que todo eso es consecuencia del embargo interno o del bloqueo interno. Ah, bueno. O del bloqueo externo. ¿Por qué esa descripción que le ha gustado tanto a la gente es certería? ¿Por qué se produce? Esa es la gran pregunta y que yo no voy a responder, por supuesto. No. No. El nuevo embajador de Estados Unidos ante la OEA Francisco Mora ha pedido a los miembros del organismo mantener la presión contra los gobiernos de Nicaragua, Venezuela y Cuba para que regresen a la democracia. Va quedando poco tiempo. Vamos de nuevo allá a Caibarín con Pedro. Sí, Pedro. Bueno, yo recuerdo que en la época de Obama este hombre tuvo funciones dentro de la administración que se rendieron algunos frutos. Ya se sabe lo que se puede esperar de las administraciones democráticas cuando de la OEA se trata. Que le vayan ratificado el pasado diciembre por el Senado como representante es un cargo que, digo yo, asume con una lucha por delante bastante controversial en cuanto a las relaciones que se vislumbran, se establecerán entre su gobierno, el de Biden y el de La Habana. Así que, yo creo que esto es como la noticia anterior. Hay que darle tiempo al tiempo para ver por qué derroteros van. No sé qué pensará Michel allá en Madrid. No, antes de pasar a Michel, a mí lo que me resulta interesante es que Frank Mora, como se le conoce, dice el cable Francisco Mora, todo el mundo lo conoce como Frank Mora, digamos, aquí en el sur de la Florida, es interesante que en su primer discurso haya delineado sobre todo quiénes son el eje, él no lo dijo de esta manera, pero cuál es el eje del mal en nuestro hemisferio, Nicaragua, Venezuela y Cuba. Los mencionó y yo creo que el hecho de mencionarlos en un primer discurso de presentación prácticamente para un nuevo embajador ante la OEA, me parece que por lo menos ya se sabe cuál va a ser la política, que más o menos ha sido la política del presidente Biden más allá de que le guste o no le guste al presidente, pero el presidente ha mantenido una política de sanciones contra estos tres países y me parece que Fran Mora pues hará lo mismo consecuente con su gobierno. Ha sido consecuente también con el ex embajador Carlos Trujillo, embajador de Estados Unidos cubano-americano de acá de Miami, que también ocupó esa posición y que mantuvo precisamente ese planteamiento, ese discurso de democracia y que hay que cambiar Cuba, Venezuela y también Nicaragua. Michelle. Trujillo hizo un buen trabajo en la OEA, Mora probablemente hará un buen trabajo también, comienza con buen pie su andadura en este organismo, el problema no es de ellos, el problema es la OEA en sí mismo y como las democracias de la región son incapaces de articularse para evitar que los dictadores condicionen la agenda de América Latina y todas estas cosas. Ese es el problema, la OEA que irá a unas elecciones, no sé si este año o el que viene y donde hay muchas posibilidades de que salga electo un amigo del eje bolivariano y entonces se haga mucho menos de lo que ya se ha podido hacer que es bastante poco. El secretario general evidentemente sí ha tenido una posición muy, digamos, activa en la denuncia de las tres principales, de las tres dictaduras de América Latina pero el problema va mucho más allá. Hoy se dio a conocer el estudio del Real Instituto del Cano de España donde ya se advierte a España de que en Cuba se podría producir un estallido social de consecuencias imprevisibles. Se advierte a la diplomacia española en este sentido y también se habla de Venezuela y Nicaragua. Este es un problema muy serio en América Latina y todo el mundo mira para otro lado incluyendo a la propia OEA y a los gobiernos democráticos de esa organización. Vamos a cerrar El Parlamento Europeo votó este jueves en sesión plenaria a favor de la creación de un tribunal especial internacional para enjuiciar a jerarcas políticos y militares rusos y sus aliados por la invasión a Ucrania. El texto aprobado con 472 votos a favor 19 en contra 33 abstenciones considera que las atrocidades cometidas por Rusia en las ciudades ucranianas muestra la brutalidad de la guerra y subrayan la importancia de una acción internacional coordinada para llevar a los responsables ante la justicia y juzgarlos en base a la legalidad internacional. Pedro, si podemos cerrar en 30 segundos. Yo no hago más que congratularme de que por fin la Unión Europea ha sentado los pases para un proceso de esta envergadura. Creo que Michel, estando más cerca que yo de Ucrania puede también abordar esto quiero decir para darle una palabrita ahí creo que la cúpula de la Rusia con Lukashenko ahí deben estar tú sabes viendo qué va a pasar también a estos problemas de tiempo hay que dejar a ver cómo evoluciona esta decisión parlamentaria. Pero esto se estaba esperando yo creo que llegó Michel. Sí, no es unánime la posición de Europa de hecho el canciller húngaro acaba de estar en La Habana se ha reunido con Bruno Rodríguez Parrilla y con Díaz Canel y no ha tenido la mejor idea que se le ocurre es decir que la guerra que no hay que apoyar el envío de armas a Rusia y todas estas cosas y prácticamente de manera secundaria intentar proteger a Putin y a Rusia como sabe hacer Hungría que es una cabeza de turco dentro de la Unión Europea y representa los intereses de Putin en muchas ocasiones así que bueno ellos se juntan en La Habana para defender a Rusia en este caso Hungría que es un país democrático de la Unión Europea con tono autoritario y el régimen cubano claro que sí pues muchísimas gracias Michel Suárez por allá por España a Pedro González Reynoso por Caibarien el saludo a todos los que sintonizaron y hasta aquí les decimos la tertulia gracias